Amigas de las 16 representaciones que hay de los estados en este evento, amigos de los medios de comunicación, y por supuesto a los representantes del Consulado de México en Los Ángeles, a su cónsul David Figueroa. Y quiero hacer una mención especial, así que omito mencionar a los subsecretarios, porque es una mención especial para alguien que ha estado a cargo de este evento y que le ha echado toda la atención, ha puesto junto con todo su equipo un particular interés en que todo esto salga adelante, que es Marisol Romayor, quien era la asesoría de los colegios de los colegios. Bueno, pues muy buenos días a todos ustedes, les agradezco muchísimo su presencia, sobre todo les agradezco el esfuerzo conjunto que se ha realizado para llevar a cabo este evento, nuevamente Canciller Espinosa, Consul Figueroa, señores gobernadores, muchas gracias a todos ustedes. Sin ustedes esto no hubiera sido posible, y realmente es un hito en la historia de las relaciones entre nuestros países, un evento de este tipo. Aquí, en este lugar, estamos dando muestras del trabajo y el compromiso que las diferentes dependencias del gobierno federal, los gobiernos estatales, y la sociedad en su conjunto, están realizando por y para nuestros migrantes. para nuestros mexicanos. Sabemos que no existe mejor solución contra la pobreza que la generación de más oportunidades para los mexicanos. Por ello, precisamente por ello, estamos trabajando para promover el espíritu emprendedor de nuestra gente, y así detonar el desarrollo económico de las comunidades e impulsar el bienestar mediante la creación de más y mejores empleos. Lo digo con toda humildad, porque yo mismo he vivido aquí, he trabajado, he generado empleo para muchos mexicanos, en Saticoi, en Oxnard, en diferentes lugares por aquí cerca, y entiendo perfectamente de sus problemas, entiendo perfectamente de sus preocupaciones, y no sólo de las suyas, sino de todas esas familias, de toda esa gente que se quede en México y que los acompaña, no sólo con su buena voluntad y sus oraciones, sino con su amor. Sabemos, pues, que nuestros migrantes tienen un gran papel que jugar en este esfuerzo. Miren, nada más para ponerlo en perspectiva, de toda la fuerza laboral de los Estados Unidos. Poco más del 9% de esa fuerza laboral son nuestros mexicanos. Es realmente muy importante el papel que ustedes desempeñan en la economía de este país, y por ende, en la economía de México y del mundo. La Secretaría de Economía ha trabajado fuertemente, tanto con diversas dependencias del gobierno federal, como con los diferentes gobiernos estatales, para inaugurar esta Expo México Emprende Los Ángeles, y lanzar a su vez, el multisitado Fondo Migrante. Se trata de dos proyectos históricos que permitirán apoyar a nuestros paisanos mexicanos que desean emprender un proyecto y consolidar un sueño. La Expo México Emprende y el Fondo Migrante están pensados en ustedes, porque son parte esencial de nuestro país. Porque, como lo dijo el señor presidente Calderón, en sus diferentes visitas, en donde he tenido la fortuna de acompañarlo a este país, en donde sea que haya un mexicano, ahí está el compromiso de México, de su gobierno. Para nosotros, ustedes jamás han dejado de formar parte de México. Y por eso creo que no hay una frase que podría describir mejor, de mejor manera, esta iniciativa, la que era en el video y la que principalmente encierra toda la idea de lo que se está haciendo. Invierte en tu casa, invierte en México, invierte en donde está tu corazón. La Expo México Emprende en Los Ángeles y el Fondo Migrante son tan solo los primeros pasos que estamos implementando en el gobierno federal y en la Secretaría de Economía. Aquí, precisamente, donde van a poder encontrar todos los programas de apoyo y esquemas de atención en las micro, pequeñas y medianas empresas con las que contamos y que ahora ponemos al alcance de nuestros paisanos y sus familias. Sabemos de muchos esfuerzos que ha hecho la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de los Más Exteriores y por eso nosotros también, como economía, no podemos estar lejos de nuestros mexicanos. Y por supuesto, acercar a nuestros mexicanos con sus propias familias. A través de México Emprende en Los Ángeles buscamos que en un solo lugar los mexicanos que viven en Estados Unidos, la comunidad de nuestro país, encuentren toda la gama de apoyos que se ofrecen en México y que se pueden encauzar precisamente a través de estas dependencias. Invito, honesta, sinceramente, de corazón a todos los migrantes a que participen en esta Expo que busca encender la chispa emprendedora de los mexicanos en ambos lados de la frontera. Esa chispa, que hay que decirlo de otra forma, también nos ha impulsado por falta de oportunidades, como nos decían los señores gobernadores, fuera de nuestro país. Y también quiero decirlo, no es que se vaya la gente mala, se va la mejor gente y se va la gente que emprende, que logra conseguir recursos para atender las necesidades de su país, de sus mexicanos, de sus familias. queremos que ustedes, gente hecha para adelante, para decirlo de una forma más coloquial, gente que ha vencido diversos obstáculos, muchos de ellos muy grandes, y que ha salido avante con su propio esfuerzo, sean los que indicen y consoliden sus proyectos productivos y de esa forma hagan realidad sus ideas y sus esperanzas en México. Asimismo, finalmente, me da muchísimo gusto anunciar, en conjunto con la financiera rural y la Secretaría de Desarrollo Social, la creación del Fondo Migrante. Este fondo tiene como objetivo integrar a nuestros paisanos que viven en los Estados Unidos con el desarrollo nacional. Y es bueno decirlo, México, en situaciones muy difíciles, el año pasado ya representó un crecimiento de un 5.4%, este año, su primer trimestre, ya llevó a un 6.4%, ahora se acaban de dar los nuevos datos, 3.3%, en fin, la economía de México sigue creciendo, sigue creciendo gracias a ese manejo responsable que se ha dado a las finanzas, sigue creciendo gracias al esfuerzo de todos los mexicanos, en fin, a través de este fondo, los migrantes van a poder también participar de este crecimiento de nuestra economía y de este éxito que nuestra economía está teniendo en el mundo. Así, canalizando el fruto de su trabajo en proyectos productivos en su propia tierra, proyectos que generen empleos y que derramen recursos en sus comunidades a través de estas inversiones para su propio patrimonio, van a ser parte de esto, que es lo que se ha definido como una oportunidad en el mundo, que es la oportunidad de México para todos aquellos que quieren hacer negocios. Sabemos que uno de los principales problemas que enfrentan las comunidades en México son precisamente la falta de capital o el acceso limitado al financiamiento. Esto frena su capacidad para crear empresas y generar empleos que den bienestar a sus familias. Así es que imagínense el sueño de venir a buscar recursos para sus familias, que se convierta ahora además en el sueño hecho realidad, no solamente de crear recursos para sus familias, sino de crear un patrimonio convertido en un negocio. Por ello, el Fondo Migrante va a financiar los proyectos productivos de los migrantes o de sus familiares en México, facilitando la participación de las mujeres, esto es muy importante, de las mujeres en la economía para que las comunidades expulsoras de migrantes puedan salir adelante. Miren, siempre atrás de un migrante hay una familia y en esa familia hay mujeres, mujeres que no se les se quedan solas en sus comunidades y que a través de este fondo se pueden convertir también en mujeres empresarias, esposas, hermanas, mamás, gente que ve partir a sus hijos, que ve partir a esa parte tan importante de su familia en busca de un futuro y que ahora puede convertirse en parte de ese mejor futuro en sus familias y sé que todos ustedes saben de lo que estoy hablando, por eso la mujer es parte fundamental.